saluditos mis amores de que ven esta oferta bienvenidas bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cupones en puerto rico eeuu y yo vengo a darles una pequeña idea en dos minutitos como mucho miren la semana pasada yo les puse un vídeo de 20 fotos 4x6 gratis en weddings aquí están me las entregaron y a veces uno dice ay pero es que yo no tengo nada que imprimir yo no guardo álbum yo no tengo fotos impresa o whatever no me gustan pero ustedes saben que a veces tenemos negocios pequeños negocios tenemos este algo que hacemos arreglos canastas tenemos canales de youtube tenemos otro tipo de canales por páginas y miren lo que a mí se me ocurrió las tarjetas de presentación están súper carísima así que yo edite mi tarjeta que esta es la tarjeta que le doy a las personas cuando me las encuentro en la calle usualmente las tenía impresas en papel y las tenía en mi wallet de esta manera miren déjame enseñarles usualmente siempre tengo un paquetito de tarjetas que están impresas en un cartoncito pero cuando voy a comprar cartoncito esto cuesta caro más imprimirlo más bueno lo que estoy que te dije contra yo no tengo fotos que voy a imprimir pero si imprimí 20 y en cada 20 en cada una me caben cuatro tarjetas de presentación y que hice pues nada cogí las ofertas que tenía y las convertir completamente gratis en muchas tarjetas de presentación para las personas nuevas que vean la tienda las cajeras las personas que yo vea por ahí que están empezando a cuponía que quiere empezar a cuponía y poco a poco las voy recortando en mi tiempo libre y así cuando se me acaben las de cartoncito que es el único bolche que me queda la hago y miren qué bonitas quedaron de verdad que claro super lindas mira qué lindas yo ya tengo el arte por supuesto pero en la impresión lo que me encanta un montón así que miren todas las tarjetas y eso no son todavía no ha terminado son un montón y aquí pues ya tengo mi reserva de tarjetas de presentación completamente gratis con las fotos de wedding así que esta es una nueva idea de cómo usted puede maximizar esa oferta maximizar su dinerito no gastar y mantener al día su promoción de su negocio completamente gratis con weddings así que bien pendientes a la próxima oferta aquí en que vaya esa oferta cuando no tiene fotitos gratis tarjeta 8 x 10 lo que sea yo se los va a estar publicando aquí todo 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 mira así rapidito bueno amigas y amigos nos vemos en un vídeo más aquí que esa oferta cuéntame tú que hiciste con tu foto gratis me encantaría saber cuídate chao besito